en el libro de Isaías capítulo 9 libro de Isaías capítulo 9 versículo 6 libro de Isaías capítulo 9 versículo 6 dice así la palabra del Señor porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz es el tercer sermón de la serie de sermones acerca de la navidad de aprendiendo a través de la navidad quise titular esta mañana este tercer sermón la navidad la única esperanza la navidad la única esperanza y parece ser que si el título fuera pasando el concepto que tenemos acerca de la navidad o lo que el comercio y el mundo nos vende acerca de lo que es la navidad el título realmente no tendría absolutamente ningún sentido o el título estaría desenfocado de acuerdo a los conceptos de lo que hoy nos venden de lo que es la navidad pero quisiera que al terminar nuestra reflexión pudiéramos entender que de verdad la única esperanza la única esperanza para este mundo la única esperanza para nuestras vidas es la navidad y vamos a entender entonces porque la navidad es la única esperanza el texto que hemos utilizado en el libro del profeta Isaías capítulo 9 versículo 6 lo hemos leído en la versión Reina Valera permítanme lo leo en la versión nueva versión internacional no es mucha la diferencia particularmente en este texto porque nos ha nacido un niño se nos ha concedido un hijo la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres consejero admirable Dios fuerte padre eterno y príncipe de paz estamos llegando al final del año 2010 eso quiere decir que tan solo hemos vivido 10 años una década de el siglo 21 es decir estamos llegando al final de la primera década del siglo 21 hay algo bien interesante que tan solo en 10 años se marca y se marcará la historia de este siglo del siglo 21 pero recordemos algo que los eruditos dicen los sociólogos dicen que el siglo 20 el siglo pasado fue el siglo de la luz fue el siglo de los mayores adelantos de la humanidad fue el siglo en el cual el hombre conquistó el espacio el hombre llegó a la luna el hombre hizo unos grandes adelantos científicos la sabiduría humana parece que brotó incluso hubo países donde el poder económico y político se hizo evidente en el siglo 20 a diferencia del siglo 20 estos primeros 10 años del siglo 21 marcan a diferencia del siglo 20 que aparentemente era un siglo de luz marcan un siglo de oscuridad ahora el siglo 21 podemos ver que es un siglo de cambios vertiginosos de cambios rápidos donde por esos cambios tan rápidos de todos los conceptos en todas las áreas todos los conceptos ahora son relativos no hay conceptos absolutos hemos caído en un mundo del relativismo el relativismo absoluto es lo que ahora impera en el pensamiento del ser humano eso de que nada es absoluto y que todo es relativo ha llevado a que estos primeros 10 años se viva en un ambiente de incertidumbre de oscuridad generando entonces ese ambiente de incertidumbre y de oscuridad generando corrupción en todos los niveles a nivel político a nivel económico a nivel religioso todo es oscuro vivimos en un siglo en una primera década de mucha corrupción de inmoralidad hoy más que nunca se habla con mucha libertad de cosas que antes se consideraban inmorales hoy parece que fueran morales hoy al pecado se le dice simplemente que es libertad de pensamiento que es libertad de expresión cuando la Biblia nos enseña que hay cosas que son pecado es decir en estos primeros 10 años vivimos en un mundo de absoluta oscuridad e inmoralidad pero además de eso no sé si usted ha notado que en estos primeros 10 años han habido grandes catástrofes naturales encontramos los tsunamis encontramos terremotos encontramos que parece ser que la humanidad estamos aterrados en las noticias nunca antes en Colombia se había vivido un invierno como el que se ha vivido este año todo nuestro país en este momento hay casi un 75% del país de los 32 departamentos 28 departamentos completamente inundados la gente ha perdido todo hay catástrofes naturales la situación en Haití la situación en Indonesia es decir pareciese ser que el mundo está en una hecatombe y noten solamente llevamos 10 años del siglo 21 y noten la hecatombe tan terrible la crisis de pensamiento que hay en nuestros jóvenes la crisis de pensamiento que hay en los hogares o estamos en un mundo de inseguridad toda esta situación ha generado un ambiente de inseguridad el terrorismo usted se imagina lo que es viajar ahora en un avión todo lo que implica ahora el temor que es subirse a un avión o en nuestro país salir de una ciudad a otra se constituía en un peligro vivimos en un mundo de inseguridad de susto de miedo de favor y entonces todo ese ambiente Dios mío nos pone a pensar que será del futuro si tan solo los primeros 10 años que hemos vivido de esta década es un ambiente difícil un ambiente de catástrofe que será del futuro Dios mío que verán nuestros hijos que verán los hijos de nuestros hijos aló es la realidad que estamos viviendo eso genera un ambiente de desesperanza en términos sociológicos y en términos generales esa es la realidad pero en términos individuales en términos personales justamente esta es la época también donde el siglo 21 marca una agitación personal es decir mire todo el mundo vive en unos niveles de ansiedad altísimo la enfermedad del siglo 21 ¿sabe cómo se llama la enfermedad del siglo 21? la famosa enfermedad del estrés todo el mundo está estresado todo el mundo está frustrado todo el mundo está down y todo el mundo siente miedo a no caer en estrés y por no caer en estrés se estresa todo el mundo tiene miedo de caer en estrés y por no caer en estrés se estresa mire todo el mundo vive con unos niveles de ansiedad altísima de agitación pero también ¿sabe? los más altos grados de soledad se ha perdido esos elementos de diálogo de interacción familiar oh me acuerdo cuando nos sentábamos en la mesa y hablábamos y poníamos algún tema hablábamos de la situación del país hablábamos de la situación de la casa hablábamos hablábamos hoy no hablan hoy se textea todo el mundo texteando hoy ya no se habla con la lengua ahora se habla con los dedos todo el mundo habla con los dedos es más fácil ahora hablar que textear ahora es más fácil textear es increíble es más la tecnología se nos prepara para eso antes usted en el teléfono lo único que encontraba eran números ahora encuentra números y letras ahora le ponen el teclado completo para que usted pueda textear eso ha llevado al ser humano a un individualismo y ese individualismo escuche ahora el individuo no interactúa con personas ahora el individuo interactúa con máquinas ahora el tiempo en la computadora el tiempo en el internet el tiempo en las páginas sociales increíble las páginas sociales ahora la gente no chismea frente a frente chismea con facebook usted va viendo antes usted se levantaba y decía le decía al esposo a los hijos tengo frío ahora no lo dice a los esposos lo escribe yo leo ahí me levanté y tengo frío y por qué no se lo dijo a su esposo a su esposa o a los hijos que me lo tiene que decir a mí es decir lo que estoy diciendo es que el ser humano ahora no interactúa con otro ser humano interactúa con una máquina y eso ha llevado entonces al ser humano que fue creado para ser un ser relacional ha llevado al ser humano que poco a poco poco a poco y sin darnos cuenta el ser humano se va sintiendo cada día más solo más solo cayendo en unos estados de soledad profunda profunda la realidad por ejemplo de nuestro sistema el sistema en el cual estamos donde gente tiene que tener dos y tres y cuatro trabajos Dios mío no tienen el tiempo para atender a sus hijos no tenemos el tiempo porque es que el sistema nos empuja a esa realidad el ser humano viene a unos niveles de ansiedad de soledad es decir el sistema social y el sistema individual está completamente quebrantado oscuro oscuro y sin esperanza recordemos el tema la navidad es la única esperanza pero la realidad es que el ambiente en el cual estamos viviendo el escenario que nos ha tocado vivir mire el escenario de nuestros abuelos fue difícil el escenario de nuestros padres fue difícil pero déjeme decirle el escenario que estamos viviendo hoy es terriblemente difícil el texto que hemos leído pareciera ser que Isaías lo hubiese escribido perdón escrito sorry escrito justamente si Isaías fuera profeta en el día de hoy ¿por qué razón? para poder entender el texto eso de que un niño nos ha nacido se nos ha conseguido un hijo y su soberanía es sobre los hombros y su nombre es admirable consejero Dios fuerte padre eterno y príncipe de paz ese texto se da en un contexto de una respuesta de esperanza de esperanza ¿a qué? a un mundo que en esa época vivía sin esperanza igual la época del profeta Isaías en la cual se escribe ese texto era una época de oscuridad una época de oscuridad similar invadidos por el emperio asirio la región de Galilea y la región de Judá el pueblo de Judá había sido abatido esclavo ellos se habían olvidado de Dios una incredulidad terrible igual que hoy hoy la gente no quiere creer en Dios hoy la gente no quiere saber de Dios justamente por ese individualismo eso llevó en aquel entonces a que el pueblo cayera y la situación que se dieron fuera una situación similar una situación de desesperanza de desesperanza en ese momento estaba llena la tierra en el profeta la crisis y la oscuridad eran similar esta oscuridad espiritual era el resultado de una incredulidad persistente que quiero decir eso porque si bien es cierto llegaron a ese punto llegaron a ese punto el pueblo escogido por Dios Dios muchas veces los llamaba los atendía los buscaba los cuidaba les enviaba un profeta les enviaba un ángel les enviaba al otro y entonces había una situación donde el pueblo no quería saber de Dios una incredulidad persistente llevó a el pueblo a una situación de desesperanza en medio de eso Dios que no se olvida de su pueblo y aquí aplica el texto a nosotros déjeme decir puede ser que estemos viviendo la peor de las épocas la época más terrible pero el Dios de Isaías es el mismo Dios de nosotros bendito al Señor que tampoco se olvida de nosotros y sabe entonces Dios levanta al profeta Isaías y le dice al pueblo aunque ustedes han sido infieles aunque ustedes se han olvidado de mí aunque ustedes se han dejado envolver por el sistema yo no me he olvidado de ustedes yo los amo yo los amo y sabe les daré una preciosa esperanza les daré en medio de esa realidad caótica en medio de esa realidad de crisis una voz de esperanza y si entonces el Señor levantó al profeta Isaías y le dio a ese pueblo una voz de esperanza si usted lee el versículo número 2 del capítulo 9 donde estamos parados porque es el capítulo el capítulo 9 versículo 6 el que hemos leído lea 4 versículos atrás el versículo número 2 y dice mire aunque todo esté en oscuridad mire la voz de esperanza mas no habrá oscuridad para siempre bendito el Señor mas no habrá siempre oscuridad para los que están en angustia aleluya bendito Dios y esa voz de esperanza de parte de Dios dada por el profeta continúa diciendo en el versículo 2 el pueblo el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en la tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos bendito el Señor que bueno que Dios no se olvida con esto yo le estoy queriendo decir lo siguiente miren si bien es cierto es una época terrible que estamos viviendo todavía hay esperanza porque el Dios de Isaías el Dios que prometió que en medio de la oscuridad que en ese momento vivía el pueblo les dio una voz de esperanza ese mismo Dios está con nosotros en esta mañana bendito el Señor y el nos dice el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz y los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos cuanto le damos gloria al Señor bendito el Salvador dicho en otras palabras aunque ya fuera el mundo se escocote aunque todo se vaya ajuste aunque todo se dañe el pueblo del Señor tiene promesa el pueblo del Señor tiene esperanza bendito Dios escuche el asunto es estar metido en el pueblo porque si te sales del pueblo si te sales de la cobertura de la gracia afuera la cosa está fea afuera la cosa está fea afuera la cosa está fea usted no viene aquí Dios mío aquí no venimos simplemente por gratitud a Él o venimos solamente para hacerle un favor a Él es que necesitamos de Él mire es que nosotros somos los que necesitamos de Él Dios mío y entonces el profeta sigue hablando sabe esa luz esa luz que resplandeció en medio de la oscuridad como será manifiesta ahí viene el texto bueno hablando de la luz sabe el mismo Señor Jesús lo dijo Jesús lo dijo hablando de la luz en el Evangelio según San Juan capítulo 8 versículo 12 Jesús dijo una vez Jesús se dirigió a la gente y le dijo yo soy la luz del mundo mire es que no hay otra no hay otra luz no hay otra luz no hay otra Navidad no hay no hay mire no hay otra opción no hay otra salida Jesús dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue y me gusta eso la luz es para los que lo siguen el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida bendito el Señor como que fue como fue que fue manifiesta esa luz como fue que fue evidente esa luz y lo que es más aplicable a nuestra realidad del día lunes martes y miércoles como es que va a ser evidente esa luz en medio de un mundo de crisis y de oscuridad vuelve y dice el profeta Isaías porque nos ha nacido un niño mire esa luz fue evidente en que nació un día un niño dice el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo número 1 no se preocupen mire el texto pero le digo este texto en el principio él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y dice Juan 1 14 y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria gloria como la del unigénito hijo si gloria a Dios hace más de dos mil años en un humilde pesebre en una de las ciudades más pequeñas nació un niño gloria a Dios porque nació un niño se nos ha concedido un hijo pero mire el texto sigue diciendo la soberanía reposará sobre él y se le darán estos nombres propios del carácter de ese niño su nombre será consejero admirable Dios fuerte Padre eterno y Príncipe de la Paz quiero hacer énfasis justamente en esta frase en la primera frase del texto porque nos ha nacido un niño bueno déjeme decirle si usted se queda con la imagen del niño va a estar grave si bien es cierto la primera manifestación del amor de Dios en el sentido de la Navidad fue que nació un niño y la luz alumbró a los hombres y hubo como anoche nos ilustraron una maravillosa nube de ángeles cantando y diciendo gloria a Dios en las alturas paz a los hombres y si bien es cierto los pastores y aquellos personajes del oriente vinieron a rendir tributo al niño gloria al Señor que nos nació ese niño pero que ese niño no se quedó siendo un niño ese niño creció y entonces surge la pregunta ¿qué niño era este? ¿qué niño era este? las características y la profecía del profeta Isaías tiene vigencia para nosotros en el día de hoy ¿cuáles eran las características de esa luz preciosa de ese niño que un día nació en un pesebre y que ahora tiene la posibilidad de tocar a toda la eternidad? el texto dice ese niño será soberano admirable consejero Dios fuerte padre eterno padre eterno y príncipe de paz ¿cuánto le dan la gloria a Dios por eso? en los próximos minutos permítame camino rápido por algunos de estos nombres cuando usted lee ese nombre dice wow ese sermón va a estar largo no, no va a estar largo no se preocupe vamos a ir al primero ¿qué niño era este? lo primero que dice es el texto empieza diciendo que el principado será sobre sus hombros mire ¿sabe quién nació en el pesebre? ¿sabe frente a esa caótica situación del mundo en crisis? ¿sabe quién nació? nada más ni nada menos que aquel que no estimó ser igual a Dios escuchen hermanos Dios hermanos escuchemos Dios hermanos Dios hermanos Dios nació en un pesebre yo no sé si usted lo ha oído muchas veces pero hoy yo quiero que lo piense el rey del universo el rey del universo es por eso posible que en medio de la situación caótica y terrible los que creemos y nos agarramos de la mano del rey del universo es posible tener esperanza por terrible que sea la circunstancia por adversa que sea la circunstancia el rey del universo el que creó los cielos y la tierra el que nos da la vida todos los días el rey del universo empezó humildemente siendo un niño pero aunque era un niño era el rey del universo dice el libro de colosenses entendiendo este concepto de que era el rey del universo colosenses capítulo 1 versículo 16 porque por medio de él miren por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean poderes sean principados autoridades todo ha sido creado por medio de él y para él bendito el señor ese fue el que nació allá en un humilde pesebre el rey del universo ¿cuánto le damos gloria a Dios? ¿y sabe por qué nació el rey del universo en un humilde pesebre? Dios mío el rey del universo por el que fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra nació en un humilde pesebre pensando en ti y pensando en mí ¿sabe por eso? por eso nació en un humilde pesebre salió pensando nació pensando en Aurora en Margarita en Isaías en Anthony en Mateo en cada uno de nosotros díganle a quien tiene al lado él nació en un pesebre pensando en ti miren no minimice culturalmente aquel momento yo lo que quiero es desenfocarlo del concepto meramente cultural oh que un niñito un niñito claro que si un niñito pero no era cualquier niñito era el rey del universo y cuando yo entiendo que el rey del universo nació en un pesebre yo voy a tener otra actitud cada vez que celebro la navidad y lo que es más ¿sabe por qué nació en un pesebre? porque estuvo dispuesto a ir a la cruz y morir y resucitar y quiere nacer ahora en cada uno de nuestros corazones el rey del universo pero miren dijo que se le darían algunos nombres en primer lugar dijo y será llamado admirable le voy a decir así rapidito admirable quiere decir muchas cosas pero una palabra es único 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 no hay otro no hay otro no hay otro miren y yo quiero ser muy respetuoso frente a toda la proliferación de teologías frente a toda la proliferación de religiones frente a toda la proliferación de pensamientos sociológicos o religiosos déjeme decirle no hay otro camino no hay otro es solamente Jesucristo porque la Biblia dice que hay un solo mediador uno solo uno solo un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hecho hombre que nací en un pesebre no hay otro camino admirable admirable es el único siguiente descripción Isaías 46 capítulo 9 yo soy Dios yo soy Dios yo soy Dios dice el Señor y no hay ningún otro es que mire no hay más dioses yo no sé por qué los buscan en otro lado no hay más el texto bíblico lo está diciendo no hay otro yo soy Dios y no hay nadie igual a mí y en esta mañana le queremos decir hermanos en este lugar no profesamos ninguna religión aquí profesamos al Rey del Universo y al único a Jesucristo el Señor profesamos a Jesucristo el Señor esa es nuestra religión y no queremos que usted se meta en la religión queremos que establezca una relación con el único con la bendita persona de Jesucristo esto no se trata de meternos a la religión se trata de establecer una relación con el único que dijo yo soy el único y no hay otro igual a mí admirable admirable pero mire no solamente es el Rey del Universo no solamente es el admirable ¿sabe? dice que es el consejero el consejero el consejero ¡wow! en medio de esta oscuridad en medio de esta crisis en medio de esta realidad terrible que tenemos que estar viviendo ¿cuántos de nosotros necesitamos de ayuda para tomar decisiones? necesitamos de ayuda para saber por dónde andar porque déjeme decirle mañana no es fácil el lunes el martes no es fácil el miércoles no es fácil vivir allá afuera vivir allá afuera mire aquí todos son santitos aquí es fácil tomar decisiones santo mire la cara de santo del que tiene el labio algunos ya tenemos a un león a gloria a Dios mire no es fácil allá afuera no es fácil y necesitamos necesitamos de un consejero permanente un consejero de cabecera el Espíritu Santo de Dios ahora pero estaba el Señor Jesucristo Él es nuestro guía Él es nuestro guía Él nos coge por la mano y nos dice por ahí lo es muchacho esa niña no te conviene hermano ese negocio no te conviene niña ese muchacho no te conviene por ahí lo es mire esa decisión tenga cuidado ay Señor Él es nuestro consejero mire lo que Él lo dice de manera poética Isaías 42 verso 16 lo dice de manera poética y esa cara de consejero tan linda que pusieron ahí en la pantalla dice conduciré a los ciegos wow mire lo que dice en cuanto a consejero conduciré a los ciegos por caminos desconocidos y ve que a veces uno no sabe por dónde va o si está haciendo lo correcto dice y los guiaré por senderos inexplorados ante ellos convertiré en luz las tinieblas y allanaré los lugares escabrosos esto haré y no los abandonaré en cuanto le damos la gloria a Dios mire no nos va a abandonar no nos va a dejar solos Él es admirable pero es que consejero si en esta mañana llegaste aquí con alguna decisión pendiente por tomar la Navidad es la única esperanza el consejero el mejor de los consejeros es la única esperanza si tienes decisiones pendientes dile señora ayúdame pero la tercera la cuarta cosa la tercera cosa es Dios fuerte Dios fuerte y el concepto de entender Dios fuerte ¿sabe qué? Él todo lo puede Dios fuerte es que Él es ¿qué? poderoso 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 Él todo lo puede y ¿cómo es esa imagen de todo lo puede? mire cuando usted era bebecito cuando usted era niño usted veía en su papá que su papá todo lo podía hacer es más cuando usted tenía alguna dificultad o un susto o algún problema ¿a quién llamaba? ¿a quién? a su papá o a su mamá o llamaba a alguien a alguien que lo ayudara ¿verdad que sí? yo me acuerdo que cuando era niño y entonces tenía tenía peleas con algunas personas no sé si se acuerdan que usted le dice ah pues le pongo a mi papá le pongo a mi papá yo tengo uno que es mayor que yo sí puede hay uno que sí puede yo no puedo pero hay uno que sí puede y hay cosas que nosotros no podemos hacer que se salen de nuestras manos que no tenemos la capacidad los recursos que no tenemos cómo hacerlo pero hay uno que sí puede Dios fuerte todo poderoso bendito el Señor y por terrible que esté afuera la cosa déjeme decirle que hay uno que sí puede que sí puede que sí puede que sí puede hay uno que sí puede y díganle entonces al diablo le pongo a mi papá díganle al diablo le pongo a mi papá díganle a la situación le pongo a mi papá díganle a la crisis económica le pongo a mi papá que él todo lo tiene díganle a la crisis emocional le pongo a mi papá que él sí sabe cómo es ser alegre él todo lo puede ahora como yo sé que él todo lo puede qué bueno que puedo decir como dijo el apóstol Pablo como él todo lo puedo yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece no lo puedo porque sea el mejor no lo puedo porque sea el mejor cristiano el más espiritual no, 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 no yo lo puedo porque es él quien me fortalece en todo lo que puede todo poderoso el evangelio según San Mateo cuando ella se iba él lo dijo miren ¿saben? Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad yo tengo todo el poder toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra si miren por terrible que sea la situación piense que hay alguien que todo lo puede gloria al Señor todo lo puede muchacho que no tiene para ir para la universidad haga las gestiones que tenga que hacer pero ¿sabe qué? agárrese de la mano del que todo lo puede y abrirá puertas él abrirá puertas y lo llevará a los lugares que él quiere llevarlos sueñen Dios él todo lo puede él todo lo puede esa enfermedad que te ha estado atribulando él todo lo puede bendito Dios esa crisis familiar él todo lo puede además de que él es el todopoderoso el siguiente el siguiente la siguiente característica es Padre Eterno miren damos gracias a Dios por nuestros padres lindos oh sí algunos hemos tenido el privilegio de disfrutar de unos padres buenos que desde niños nos cuidaron nos atendieron traslucharon por nosotros otros no han corrido con las mismas circunstancias pero déjeme decirle el Padre ahora es el mismo para unos y para nosotros pero por lindos que hayan sido nuestros padres déjeme decirle lo más que nos duran lo más que nos duran son 90 años y se van y menciono esto hermanos porque hay algunos que tenemos que empezar a despedirnos hay algunos que tenemos que empezar a despedirnos y déjeme decirle gloria a Dios por nuestros padres que bueno por ellos pero hay uno hay uno que no nos dura 70 80 o 100 años hay uno que nos dura por toda la eternidad y que acompañará a nuestros padres pero que también nos acompañarán a nosotros nos acompañarán a nosotros bendito el Señor Padre Eterno déjeme decirle que es una de las figuras más dulces que es una de las figuras más tiernas que presenta el texto bíblico el profeta Padre Eterno todos adentro anhelamos ser amados por nuestros padres todos anhelamos ser amados por nuestros padres pero que lindo como dice el texto aunque Padre y Madre me dejaran con todo Jehová me recogerá el Padre Eterno el Padre Eterno ¿saben? Él lo mencionó como garantía Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 yo soy el alfa y la omega dice el Señor el que es el que era y el que ha de venir Él está en nuestro pasado Él está en nuestro presente pero bendito el Señor que el Dios Todopoderoso también está en el futuro y por terrible que sea el escenario así como estuvo con Isaías hoy en el siglo 21 Él está con nosotros y estará el resto de décadas del siglo 21 bendito el Señor Padre Eterno y estará con el mismo carácter Él no cambia con el mismo carácter amoroso con las mismas puertas abiertas para recibirnos una y otra vez una y otra vez como el Hijo Pródigo correrá para echarse sobre nosotros y el Padre Eterno nos seguirá recibiendo Padre Eterno pero el último nombre es un nombre muy dulce Príncipe de Paz ese niño además de ser el Dios Todopoderoso de ser el único de ser el consejero ahora es el Príncipe de Paz Dios de amor y de paz miren y repito no importa como esté la circunstancia afuera hay alguien que dijo unas palabras que aunque todo el mundo afuera esté estresado que aunque afuera todo el mundo está con los niveles de ansiedad donde estén o que aunque afuera todo el mundo esté down sabe que dijo el Señor pensando en ti y en mí que esa luz nos alumbre el Evangelio según San Juan capítulo 14 verso 27 mi paz mi paz mi paz yo les dejo bendito el Señor mi paz yo les dejo yo no se las doy a ustedes como se la da al mundo temporalmente con los regalos o con la fiesta o con una celebración meramente cultural de la Navidad yo les doy esa paz que en medio de la crisis en medio de la oscuridad yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y nos coge de la mano y si nos tropezamos nos levanta y si nos caemos nos sana la herida y nos recibe y sabe que es lo más lindo no nos pasa cuenta de cobro por nuestros errores no nos pasa cuenta de cobro por nuestros errores nos ama una y otra vez y lo único que hace es darnos paz 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 y frente a un mundo que no tiene paz dice yo no se las doy como el mundo la da no se angustien no tengan miedo la nueva versión internacional es interesante dice no se acobarden no iba a decir en colombiano pero mejor me quedo callado no se acobarden mire yo creo que de aquí en esta mañana nos vamos a ir con una voz de esperanza que aunque afuera la cosa esté mal bendita yo tengo bendito el señor que yo tengo a mi papá en términos del ser humano del siglo XXI aunque la época de mayor agitación y de ansiedad y de soledad y aunque el sistema del ser humano esté totalmente quebrantado un día se prendió una voz de esperanza y hubo una luz un niño nos fue dado un niño nos es nacido la Navidad era la única esperanza esa Navidad ese nacimiento Navidad quiere decir nacimiento Navidad quiere decir alumbramiento nos alumbró la luz en la persona de Jesucristo porque un niño nos es nacido y el niño que nos nació no era cualquier niño gloria a Dios hoy agárrese de la mano del señor para vivir este momento tan difícil de la historia y sabe que vaya